Informativo Mundial de las Misiones El Mejor Día de Iván Iván tenía 22 años cuando tuvo un día muy difícil, pero como decía el título de esta historia, será el mejor día de su vida. ¿Entiende? Primero peleó con su madre, y luego lo expulsaron del departamento donde vivía, y en la universidad reprobó una prueba. Más tarde, un policía confiscó su licencia de conducir debido a un exceso de velocidad. Iván tuvo que ir a la corte ese día, y el juez le informó que tenía que pagar las multas o sería arrestado. Mientras hablaba el juez, le vinieron a la mente el recuerdo de lo que había aprendido sobre el fin del mundo cuando era adolescente. Su madre se había bautizado en la iglesia adventista, y allí aprendió sobre el juicio de Dios. Pero cuando regresó a la universidad, Iván se había olvidado de Dios, y entonces se dio cuenta de que Dios lo estaba llamando ese día. Iván logró pagar la multa y luego irse a casa, pero desde el día siguiente tuvo fiebre durante tres días. Luego se dio cuenta de nuevo que Dios lo estaba llamando, y decidió leer un poco su polvorienta Biblia. Al abrir la Biblia, leyó, Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas. Iván se dio cuenta de que estaba anteponiendo sus estudios hasta su familia ante Dios, y decidió volver a los caminos del Señor. Fue bautizado a la iglesia adventista, y hoy estudia para ser pastor en la Universidad Adventista Shwaski en Rusia. Aún en Kazán, su ciudad natal, Iván creó un exitoso gimnasio que llevaba a adultos y niños. Todos los veranos regresa a Kazán para ayudar a las personas a cuidar su salud y también ser buenos ciudadanos. Iván no tiene malos recuerdos de ese fatídico día. Para él, fue el día en que Dios lo llamó a la salvación. Actualmente, la Escuela Cristiana Shwaski opera en las instituciones de la Universidad Adventista de la ciudad. Parte de la ofrenda ayudará a los niños de esta escuela a tener sus propias aulas. Seamos generosos. Escuela Cristiana Flores